SIGLO XV, LA VELA En el siglo XV, el siglo de la vela, los imperios por primera vez se expandieron a través de los océanos. China envió enormes flotas, pero las hizo volver al borde de la dominación mundial. En Italia, la riqueza y la ostentación crearon grandes artes en el Renacimiento. En México, los aztecas construyen una ciudad de sangre en medio de un lago. Los otomanos conquistaron Constantinopla y reclamaron el Mediterráneo para sí. Desde las costas de Europa, los marineros cruzaron los océanos, encontrándose con el resto del mundo. Mil años de historia. Milenium. 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 ¡Gracias! China En el siglo XV, los mares más ricos del mundo estaban dominados por las flotas chinas. Aquí en las Filipinas, los buscadores de perlas aún encuentran evidencias de sus viajes. Ellos encuentran porcelana decorada con imágenes de bestias míticas. Un plato muestra al huilín, símbolo de la buena suerte. La búsqueda de esta fabulosa criatura dio lugar a algunos de los mayores viajes de descubrimiento. En 1415, los chinos creyeron que habían encontrado a un auténtico huilín. Hizo su aparición como invitado en un banquete en la ciudad prohibida. Tiene el cuerpo de un ciervo, la cola de un buey y cuernos carnosos y sin huesos con manchas luminosas como neblina roja o púrpura. Camina con majestuosidad y cada movimiento suyo tiene ritmo. Su armoniosa voz suena como una campana o un tubo musical. Capturado en África, el huilín era una jirafa. El emperador comisionó expediciones a tierras lejanas para reunir información y demostrar la superioridad china al mundo. Lo hicieron a través de una aplastante demostración de poderío naval. La primera flota en partir constaba de 300 naves y casi 28.000 hombres. Cada viaje duró dos años, visitando 30 países alrededor del borde del Océano Índico. Los chinos llegaron hasta la Meca en el norte y Zanzíbar en el oeste. Incluso se ha afirmado que llegaron al Océano Austral y a Australia. La empresa había sido dirigida por un almirante de presencia y liderazgo legendarios, John Herr. Medía dos metros, 13 centímetros de alto y uno y medio metros de ancho. Tenía piel atesada, rugosa como una naranja, y sus ojos relampagueaban como la luz en un río que fluye a prisa. El emperador escogió a John Herr debido a que era un extranjero. Era musulmán y eunuco. En una corte introspectiva, era un imperialista que buscaba más allá de China. Comparados con los barcos europeos, los preciosos juncos de John Herr eran unos gigantes. Eran las embarcaciones más grandes de madera jamás construidas. De 122 metros de largo y 45 metros de ancho, eran impulsadas por velas de bambú en nueve mástiles que podían ajustarse a cualquier ángulo en que el viento soplara. En la popa estaban el cuarto del compás, el camarote del almirante y las galeras. Debajo estaban la tripulación, los animales y la carga. La nave era mantenida a flote por 13 compartimentos herméticos. Cada uno podía ser inundado por separado y usado como estanque para peces o área de lavado. Esta tecnología estaba 500 años adelante de Occidente. Fue usada en la construcción del Titanic. Los navegantes determinaban la latitud midiendo el ángulo del sol y las estrellas respecto al horizonte. Para trazar su curso, los marineros ya entendían la diferencia entre el norte verdadero y el norte magnético. Tenían un método para medir la velocidad de sus embarcaciones y medían el tiempo usando varillas de incienso previamente calibradas. John Herr escribió, Sin importar la lejanía de los mares y tierras más allá del horizonte, sus distancias pueden ser calculadas, sus rutas registradas. Los detalles de los países que él inspeccionó fueron anotados por su topógrafo, Ma Wan. Los pueblos costeros están llenos de singulares especias y bestias que evocan suspiros de admiración. Dondequiera que fuimos, los nativos buscaban con ansia nuestros gentiles obsequios, sintiendo nuestro poder transformador y presentando adecuadamente su tributo. Rubíes, leones, perlas del tamaño de plomadas nos fueron obsequiados para llevarlos al país central. Rastros de estas expediciones perduran. Hay un tipo de jengibre nombrado como John Herr. Una tablilla en Sri Lanka registra su visita. En la costa occidental de la India, redes de pescar chinas aún adornan la entrada al puerto de Cochin. Las últimas reliquias de un tiempo en que la tecnología china gobernaba los mares. Los viajes de John Herr marcaron el principio y el final de la exploración marítima de la China imperial. Para 1430, los políticos persuadieron al emperador de abandonar las ambiciones globales. Los reyes bárbaros, escribió un sabio, deben ser tratados como gaviotas sin hogar. El consejo de los burócratas fue el mundo exterior no tiene nada que ofrecerle a China. Dejémoslo en paz. El esfuerzo naval fue detenido y jamás reasumido. A John Herr se le ordenó volver y jamás regresar al mar. Para borrar su recuerdo, sus informes fueron destruidos. hoy John Herr y su gran aventura son virtualmente desconocidos en su propio país. Italia. Durante la mayor parte del siglo XV, Europa Occidental estuvo en recesión. Pero en Florencia, los banqueros y mercaderes encontraron una nueva clase de riqueza que ha adquirido. Arte, inspirado por la antigua Roma. Su inversión creó una civilización renaciente, el Renacimiento. Mecenas ricos se comprometieron a darle a Florencia un estilo y un contorno acorde a su orgullo cívico. El arquitecto Brunelleschi diseñó una cúpula para la catedral que haría eso exactamente. Los florentinos consideraban a su ciudad la ciudad ideal, perfectamente trazada de acuerdo a reglas de proporción trazadas por Dios. Pero lo que impulsaba a la ciudad era el dinero. En la política, el dinero compraba votos. El derroche compraba prestigio. Los banqueros cobraban el 45% de interés. Pronto se volvieron tan poderosos como jefes militares. Las mujeres de Florencia mostraban su riqueza en la ropa. Sus mantos estaban embellecidos con plata y perlas, flores esmaltadas y hojas de oro, corales y 800 plumas de pavo real. Oficiales patrullaban las calles para aquellos que usaban demasiados botones y pieles. Tenían poco éxito. La familia que superó a todas las demás en la compra de poder era la mayor dinastía bancaria de la ciudad, los Medici. Eran los más grandes organizadores de fiestas políticas. Sólo Florencia podía entretener al concilio eclesiástico del Este y el Oeste en 1439. Los Medici lo financiaron. Sucesivos jefes de la familia gobernaron a la ciudad como si les perteneciera. Usaron métodos recomendados por su consejero, Nicolo Machiavelli. Es mucho mejor ser temido que ser amado si no podéis ser ambos. Podéis hacer esta generalización respecto a los hombres. Son desagradecidos y volubles, mentirosos y embusteros. Huyen del peligro y codician el poder. Mientras los tratéis bien, serán vuestros. Los Medici trataban a sus artistas muy bien. Los coleccionaban como objetos de poder e influencia. Les pagaban pródicamente y se deleitaban con su genialidad. La medida del genio de un artista era su habilidad para hallar belleza en la naturaleza. Todo lo que la naturaleza produce está regulado por la ley de la armonía y su mayor interés es que todo sea perfecto. Sin armonía, esto difícilmente podría lograrse. La compatibilidad crítica de las partes se perdería. La proporción debe gobernar las partes para que puedan dar la apariencia de un cuerpo perfecto. los artistas florentinos crearon formas ideales. Un ideal de belleza que Occidente ha heredado hasta la fecha. En una sociedad tan consciente del estilo, los artistas debían ataviar viejos temas religiosos con un giro nuevo y personal. Miembros de la familia Medici fueron retratados en papeles clave en escenas sacras, vestidos con todo esplendor. Y esos tejidos no resultaban baratos. Los mercaderes florentinos gastaban tanto en un solo atuendo como en una gran casa citadina. Un conjunto de tapices con brocados podía costar más que una propiedad en la ciudad. A los artistas en toda Europa se les pagaban altos precios para hacer que los tejidos parecieran reales. Los artistas mejor pagados eran aquellos que lograban la ilusión de realidad. El valor de una pintura dependía de los colores que incluyera. Antes de que el artista tocara el lienzo se hacía un contrato estipulando cómo y dónde debía usarse cada color. El más costoso de todos era el azul ultramarino fabricado con lapislázuli solo encontrado en Afganistán. Después seguía el rojo kermes hecho con arañas turcas machacadas. anaranjado ocre de las montañas de Bavaria siena rojizo amarillo ocre. Mientras el mundo se desarrollaba en las paletas de los artistas la exploración de ese mundo comenzó con el hombre. La figura humana fue la medida con la cual el ancho mundo podía construirse. Para entender a la naturaleza Leonardo da Vinci examinó el profundo funcionamiento del cuerpo humano. su enfoque era el de un ingeniero diseñó fortificaciones y armas ideó paracaídas pero su obsesión dominante era el vuelo. La ciencia es el capitán la práctica es el soldado aquellos que se enamoran de la práctica sin la ciencia son como un navegante sin timón o compás. La hélice crea una espiral en el aire que se eleva rápidamente. Del descubrimiento del hombre la curiosidad del renacimiento giró hacia el descubrimiento del mundo y en el caso de Leonardo hacia el cielo. las ideas del renacimiento se extendieron. Las personas comenzaron a pensar de la misma forma y a usar la misma apariencia. Hoy las aspiraciones del renacimiento sobreviven en el deseo de crear objetos hermosos y poseerlos. México La ciudad de México es una de las ciudades más grandes y activas del mundo. Hace 500 años otra gran metrópoli se alzaba aquí. la capital del Imperio Azteca también sostenía a una enorme población. 8000 danzantes bailaban en su plaza central. Hoy ya se oculta dentro de la ciudad moderna. El Valle de México estaba lleno de las ruinas de grandes civilizaciones que inspiraron a los constructores aztecas como Teotihuacán, la clase de ciudad que los aztecas querían crear para sí mismos. La ubicación de su ciudad fue elegida por los dioses fueron guiados ahí por un águila. Encontraron un nido cubierto de huesos, el lugar del cactus y la piedra, Tenochtitlán. Los primeros europeos en verlo quedaron pasmados. cuando vimos la ciudad construida en el agua y esa recta y nivelada calzada elevada que llevaba a Tenochtitlán quedamos pasmados. Esos grandes edificios elevándose del agua construidos totalmente de piedra parecían una ciudad fabricada por un hechicero. en los pantanos del exterior de la ciudad los aztecas crearon jardines. En este medio ambiente a 2.300 metros sobre el nivel del mar no podían cultivar toda la comida que necesitaban. Aún así sus mercados estaban llenos de productos. venden miel cera y tortillas oro y plata lomo y estaño tejidos bordados y esclavos. Toda esta riqueza era generada por una actividad la guerra. Los aztecas exigían tributo de todas las tierras que conquistaron. Armaduras joyas y el alimento más selecto el chocolate. dos millones de pintas de granos de cacao llegaban cada año para ser bebidos por la nobleza y los sacerdotes de la ciudad. las recetas aztecas mezclaban el chocolate con miel nueces chiles y sangre. Para mantener este vasto imperio robado necesitaban educar guerreros. los niños debían valerse por sí mismos y enfrentaban una dura disciplina. Las niñas desobedientes eran obligadas a inhalar humo de chiles. Los niños eran pinchados con púas de cactus. Los aztecas renovaban su mundo con fuego y mantenían al sol en el cielo con sangre. Sus dioses exigían sacrificios humanos para asegurar la continuidad de la vida. Los aztecas peleaban para tomar cautivos cuya sangre alimentaría a los dioses. Los prisioneros conocían su destino. La muerte era considerada un honor. No hay nada como la muerte en la guerra. Nada como la muerte florida. Tan preciosa para el dador de vida. Mi corazón la anhela. Para inaugurar su templo mayor algunos dicen que 80 mil fueron asesinados. Después del sacrificio todo estaba manchado de sangre humana. Todos los jóvenes y jovencitas se vestían con guirnaldas y bailaban al compás de los tambores. las pilas de cráneos eran una advertencia para sus enemigos e hicieron del imperio azteca uno de los estados de crecimiento más acelerado en el mundo. turquía en la primavera de 1453 los cielos de Europa del Este se oscurecieron. Constantinopla durante siglos el centro de la cristiandad ortodoxa fue sitiada. La historia de la caída de la ciudad aún es contada por los titiriteros turcos. ¿Saben lo difícil que fue capturar Estambul? Miles de personas murieron en ambos bandos. Cerremos ahora nuestros ojos e imaginemos cómo sucedió. Los muros y baluartes de la ciudad tenían mil años de edad. Eran todo lo que protegía a los cristianos de la tormenta islámica que ahora los rodeaba. Los otomanos. Su ejército era de 100.000 hombres. Era dirigido por un príncipe de 21 años de edad, Mahoma Khan. A mitad de la noche Mahoma II lanzó el ataque final sobre los antiguos muros. Los cristianos eran superados 14 a 1 pero resistieron el asalto hasta el amanecer. después un pequeño grupo de soldados otomanos nadó por las cloacas y desplegó la bandera en las almenas. Pensando que todo estaba perdido los cristianos se replegaron y el ejército sitiador inundó los baluartes. El emperador bizantino murió en el combate. Mahoma II entró en la ciudad sobre un caballo blanco y cabalgó directo hacia la iglesia de Santa Sofía. Los cristianos se habían refugiado dentro buscando protección en su Dios. Los soldados otomanos se vengaron terriblemente de la ciudad que se negó a rendirse. Los sacerdotes fueron decapitados mientras celebraban misa. Las mujeres fueron asesinadas donde se arrodillaron. Los niños y niñas fueron violados en los altares. Al ver la carnicería Mahoma II lloró. Ordenó que detuvieran la destrucción. La iglesia se convirtió en una mezquita la piedra angular de esta nueva capital. Hoy los poetas turcos alaban la vida de Mahoma II. Mi historia es famosa en la historia. Poseo honor y gloria. Le di dignidad al pueblo. Elegí el camino correcto. Terminé una era y empecé una nueva. Soy el sultán Mahoma Khan. Mahoma II reconstruyó la ciudad con caridad y tolerancia. Digo que el imperio del mundo debe ser uno. Para lograr esa unidad no hay lugar más valioso que Constantinopla. anexo a cada nueva mezquita había un comedor de beneficencia que alimentaba a 10.000 personas al día. Alentó a las personas de todas las naciones a vivir en su ciudad. En solo 80 años la población aumentó 10 veces. cristianos, judíos y musulmanes vivían codo con codo. Esta tolerancia estaba representada en su trato hacia los derviches giradores. Mahoma II construyó una sala de oración para esta nómada secta musulmana. Y aquí adoraban a Dios a través de la música girando hasta llegar al éxtasis. En el centro de la ciudad Mahoma II construyó su palacio. Doy órdenes para la construcción de un palacio en el sitio del antiguo Bizancio. Nada le faltará. Un palacio que deberá eclipsar a todos en apariencia, tamaño y elegancia. desde este epicentro el imperio otomano creció. Estando en Europa y Asia, su reino pronto se extendió hasta el Danubio y el Éufrates, siguiendo las ricas rutas de comercio. Estas rutas llevaron una obsesión otomana, la comida. En las vastas cocinas del palacio, los cocineros eran desafiados a inventar nuevos platillos. De los confines del imperio llegaba la producción. Berenjenas de Persia, naranjas de Jordania, dátiles de Egipto y una nueva y exótica semilla llegó de Yemen, el café. Setúestan las semillas en una sartén. Las cocina uno mismo, vienen de plantas a una gran distancia. Ya que su religión les prohibía el alcohol, los mercaderes musulmanes valoraban las propiedades estimulantes del café en sus viajes a través del imperio. A las tierras que conquistaron, los otomanos trajeron la paz y una nueva prosperidad. Pero amasar un enorme imperio terrestre no era suficiente para Mahoma II. él quería gobernar el mar. Mahoma II atacó a la mayor fuerza naval de la época, Venecia. En una serie de batallas marítimas, su flota golpeó a los venecianos hasta rendirlos. Para el fin del siglo, los otomanos habían convertido el este del Mediterráneo en un lago islámico. Portugal En el siglo XV, Portugal y España fijaron la vista desde una esquina de Europa hacia un inexplorado océano. sus costas eran los mismos límites del mundo civilizado. La tierra era pobre y las personas estaban celosas de sus ricos vecinos del Mediterráneo. Buscaron en el mar Tradicionalmente dominio de monstruos y serpientes, el océano se convirtió ahora en un lugar de oportunidades. Aquí, en Zárgrej, en la punta sudoeste de Portugal, los aventureros se reunieron alrededor del príncipe, ahora llamado Enrique el Navegante. Lucharon por vivir de la piratería y el comercio de esclavos, pero se veían a sí mismos como algo más grande, caballeros del mar, héroes de su romántica visión de la época. En la aventura clásica, el héroe comienza su vida como un hijo pobre, navega a través del mundo, lucha con gigantes y monstruos, desposa a una princesa si tiene suerte y termina gobernando alguna isla encantada. Este cuento de hadas espoleó a los descubridores para empezar su exploración del mundo. Esperaban financiar sus fantasías con el oro de África o las especias de Oriente. Las especias daban sabor a la comida y posición a la mesa de un hombre rico. Los mercaderes y reyes contrataban geógrafos para descubrir nuevas rutas hacia los países donde se obtenían. en cada etapa del largo viaje de las especias hacia Europa los impuestos eran exigidos. Pasaban a través de las manos de incontables intermediarios que aseguraban precios elevados. De esto debe entenderse que muy grandes cantidades deben producirse en el Oriente y no hace falta imaginar que para nosotros valen tanto como el oro. En busca de riquezas los navegantes portugueses navegaron al sur hacia África a lo largo de peligrosas costas que sus rivales temían. Más allá estaba un verde mar donde un barco quedaría inmovilizado en fango gelatinoso. Repulsivos monstruos rondaban en las profundidades y los hombres se volvían negros bajo el ardiente sol. Cada expedición se aventuraba algunos grados más hacia el sur trazando meticulosamente la costa de esta nueva tierra. marcaban los límites de sus exploraciones con una cruz un desafío para aquellos que siguieran. los navegantes portugueses se mantuvieron cerca de la costa de África hasta que alcanzaron el mayor obstáculo de todos el Cabo de las Tormentas. En 1488 fue rodeado y rebautizado como el Cabo de Buena Esperanza y los navegantes habían alcanzado el borde del Océano Índico pero las corrientes y los vientos estaban contra ellos no podían ir más allá. En Lisboa el hijo de un tejedor tuvo otra idea dirigirse al oeste por el Océano Atlántico. Su nombre era Colón. Viajando leguas llegaréis a la más fértil de las tierras abundante en todo tipo de especias y piedras preciosas. Llamo a la ubicación de esto Occidente aunque comúnmente se dice que se encuentra en Oriente. Para obtener apoyo oficial y financiero para una aventura romántica Colón necesitaba un plan astuto. Revisó libros y mapas. Él argumentaba que el continente euroasiático se extendía por la mitad del mundo. Creía que la costa de Japón estaba a la mitad del Atlántico en el curso de vientos que hasta entonces nadie había seguido. Si él podía llegar ahí se volvería rico. la decisión de Colón de navegar con el viento era revolucionaria. Los navegantes portugueses siempre habían navegado contra el viento en su viaje de partida sabiendo que ese mismo viento los devolvería a casa. Colón esperaba que los vientos del Atlántico viajaran en un círculo. él viajaría hacia el oeste los vientos con los que partiría eventualmente se dirigirían al norte y lo llevarían a casa. Era una aventura que resultó. Llegó a tierra en el Caribe el 12 de octubre de 1492. Colón buscó demostrar que esta misteriosa nueva tierra era una isla frente a la costa de China. Afirmó haber visto fabulosas bestias de oriente hombres con cabeza de perro y huellas de grifos. 6 de noviembre de 1492 escuché un gran número de aves diferentes a todas aquellas que hay en España excepto por los ruiseñores que nos entretuvieron con sus canciones. Pero su deseo de encontrar el oriente lo había cegado a la realidad. Los ruiseñores no son encontrados en el nuevo mundo. Colón es recordado hoy como el descubridor de un nuevo continente. Seis años después Vasco de Gama cambió al mundo más profundamente al descubrir un océano. Encontró vientos que lo llevaron exitosamente alrededor del Cabo de Buena Esperanza y más allá dentro del océano Índico y hacia los puertos de especias del oriente. Su viaje destruyó el dominio absoluto árabe en el comercio de las especias. Tres años después 150 toneladas de especias llegaban a Portugal. El Atlántico fue la autopista de Europa hacia el mundo. Nuevas rutas marítimas habían sido abiertas. En el siguiente siglo los plebeyos de Europa se trasladaron a sus puntos extremos a Lisboa, Sevilla y ciudades con acceso a los ilimitados océanos. Uniendo al viejo mundo con el nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!